¿Qué es la ideología del género? Están convirtiendo, están corrompiendo la juventud argentina. Nos hemos preguntado varias veces, ¿y la patria por dónde está? ¿Los papás saben que se le enseña esto a sus hijos? ¿Quieren que se haga esto? ¿Y la libertad de educación, de la educación general, de la libertad de la iglesia? ¿Y la libertad de cualquier instituto de gestión privada? Los colegios católicos no pueden negarle enseñar la ideología del género porque estaría vulnerando la ley. ¿Los colegios evangélicos tampoco? ¿Ya han tenido dificultades? También están teniendo dificultades, sí, juicios. Una escuela primaria de González Catán que pidió a los alumnos que reescribieran cuentos clásicos con la consigna de que Rapuzel debía ser transexual. Pinocho gay y caperucita lesbiana. Así vemos en una escuela de Bransen, provincia de Buenos Aires, donde se enseñó a los alumnos de sexto grado a masturbarse y a usar consoladores. Entonces, alumnos de sexto grado, si esto no es perversión, ¿qué es perversión, amigos? La comunidad católica, como los hechos de todo el mundo lo demuestran, es la más perseguida en este momento en todo el mundo. No sé de que esto de que maten a judíos por la calle, no lo entiendo. No, 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 no es que... No, hay una intencionalidad, Miguel Ángel. Puntualiza, Europa ya no tiene el monopolio del antisemitismo. La lucha contra el antisemitismo merece mucho más que simples declaraciones de buena voluntad. Necesitamos políticas concretas y legislación reformada. Cita tanto a la Biblia como al Corán. En realidad, ataca al Nuevo Testamento. Dice, las traducciones del Nuevo Testamento, del Corán y de otros textos cristianos y musulmanes, necesitan glosas, presentaciones que enfaticen la continuidad con la herencia judía, tanto del cristianismo como del Islam, y advertir a los lectores sobre los pasajes antisemitas que hay en ellos. O sea que tenemos que cambiar el Nuevo Testamento, que rega este hombre. No sé, habrá muerto en la cruz para este hombre. Escuchame, si en el Estado de Israel es delito contra el Estado portar públicamente el Nuevo Testamento. Llevar la cruz es un delito. ¿Por qué no señalamos esas cuestiones? Eso no es racismo. Eso no es odio religioso. Decía Don Orione, el ataque que aún está latente contra la fortaleza social que es la familia cristiana, guardada y mantenida por la indisolubilidad del matrimonio, mañana este ataque, dice Don Orione, en 1920, se tornará furioso. Y agrega, el feminismo es una parte importantísima de la cuestión social. El día en que la mujer, libertada de todo aquello que llamamos su esclavitud, se torne madre según su deseo, esposa sin marido, sin ningún deber en relación a nadie, en ese día la sociedad se desmoronará espantosamente por la anarquía, más de lo que se desmoronó Rusia por el comunismo.